Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar que es lo nuevo que Apple ha incorporado a CarPlay con iOS 13 Vamos con la intro y comencemos Ok, CarPlay es el sistema que Apple ha creado para el auto Si tienes un auto que sea compatible con CarPlay, esto no va a ser nuevo para ti Pero recién estás comenzando en lo que es este mundo de la tecnología y no conoces mucho sobre CarPlay Voy a hacer varios videos sobre esto, también voy a enseñarles a configurar CarPlay Y les voy a mostrar algunos radios o estéreos, como ustedes lo llamen Que pueden adquirirlo por un valor bien económico y que tienen CarPlay para poder instalarlo en su auto En este caso mi auto viene con CarPlay, pero ya les mostraré un estéreo que no es original y aún así trae CarPlay O sea, puedes usar lo que es CarPlay Este sistema con iOS 13 ha cambiado un poco Han agregado nuevas funciones, iconos, entre otras cosas Ya les haré un video posteriormente mostrándoles CarPlay con iOS 12 para que ustedes puedan notar la diferencia Me voy a enfocar solamente en lo nuevo que trae con iOS 13 Pues para comenzar en la pantalla inicial podemos ver que han movido lo que es la hora y la señal de cobertura Antes en iOS 13 lo teníamos aquí debajo, pero eso lo van a poder notar en el próximo video También estos iconos, antes teníamos cuatro iconos, ahora tenemos tres de las aplicaciones más recientes que hemos usado Por aquí teníamos el botón de lo que es Siri, pero ya esto se ha eliminado de CarPlay con iOS 13 Ahora nos vamos a encontrar esta pequeña ventana que si la pulsamos automáticamente cambia lo que es la pantalla principal de CarPlay Me parece excelente que tenga esta nueva forma porque vamos a tener el mapa con nuestra ubicación en tiempo real Por aquí vamos a tener algunas funciones dentro del mapa y en este apartado estará la música que estamos reproduciendo O que estábamos escuchando anteriormente Si volvemos al menú nos vamos a encontrar cambios aquí en los iconos también Tenemos el icono de NowPlaying, este icono ha cambiado, su función es la misma Lo que va a hacer es mostrarnos el contenido que estábamos reproduciendo ya sea música o podcast Vamos a regresar para ver que más ha cambiado dentro de los iconos Si nos deslizamos hacia la izquierda tenemos un nuevo icono, icono de calendario Aquí vamos a encontrar todo lo que tengamos anotado en nuestro calendario como días importantes Día del padre que es el día en que estoy haciendo este video Básicamente todas las tareas y todas las notas que ustedes tengan agregadas en su calendario Van a poderlo encontrar en esta aplicación que vendría funcionando exactamente igual que la aplicación del iPhone Aquí tenemos el icono de ajustes, esto no estaba en iOS 12 Y aquí lo que vamos a poder hacer es activar y desactivar la función de no molestar cuando estamos manejando Si la activamos lo que va a hacer es que le va a enviar una respuesta a la persona que nos llame Como indicándole que estamos conduciendo en ese momento y que no podemos contestar Esto también lo puedes activar desde el iPhone Pero si no quieres activarlo en el iPhone y quieres activarlo solo en tu auto Lo activas aquí en esta opción También vamos a tener la apariencia Aquí incluye lo que es el modo automático para cuando sea de día La pantalla tenga un fondo blanco Sería prácticamente como el Dark Mode que tenemos en el iPhone con iOS 13 Yo lo tengo automático para que cambie Pero ustedes pueden elegir lo que es el Dark Mode en todo momento Por aquí tenemos también las sugerencias de Siri en el Dashboard Que eso lo podemos encontrar en esta pantalla Estos son sugerencias de Siri Por eso es que nos sale en ese apartado ¿Qué más tenemos de nuevo en CarPlay con iOS 13? Pues las notificaciones Aparte de las demás aplicaciones que ya estaban en iOS 12 que son compatibles Ustedes saben, el navegador de Waze para mí es mi preferido Con CarPlay porque puedo tener una actualización del tránsito en tiempo real Aparte de que los propios usuarios van reportando lo que son accidentes Cuando las vías están congestionadas, etc. Si quieren después les puedo hacer un video más profundo con cada aplicación Cómo es el funcionamiento de cada una en CarPlay Básicamente es igual en el iPhone pero se maneja mucho lo que es el tema de Siri y la voz Porque lógicamente si queremos enviar un mensaje por WhatsApp No vamos a estar escribiendo en la pantalla Lo que vamos a hacer es manejar todo mediante la voz Otro de los cambios en CarPlay es que las notificaciones con iOS 12 Las notificaciones nos llegan y se muestran en una pequeña barra aquí arriba Pero con iOS 13 las notificaciones se muestran por aquí debajo Otro de los cambios en CarPlay con iOS 13 es a la hora de utilizar nuestro iPhone CarPlay era como un espejo de nuestro iPhone Si nosotros accedíamos en iOS 12 a la música por ejemplo Automáticamente se ponía la música en la pantalla de nuestro iPhone Y si nosotros queríamos cambiar a lo que eran mapas Automáticamente se cambiaba lo que estábamos visualizando en la pantalla a mapas Lo que era bastante incómodo Porque si queríamos reproducir contenido de YouTube Mientras estábamos manejando y queríamos usar los mapas Se iba a interrumpir lo que era YouTube porque automáticamente Nuestro iPhone iba a cambiar de la aplicación de YouTube a la aplicación de mapas Era algo bastante incómodo Y esto ha quedado solucionado en CarPlay con iOS 13 Esperemos que en las próximas versiones beta Vayan agregándole algunas que otras funciones a lo que es CarPlay en iOS 13 Voy a hacerles un video más profundo comparándoles CarPlay en iOS 12 con CarPlay en iOS 13 Ya se los dije al comienzo del video Y creo que sería muy interesante que ustedes pudieran notar la diferencia de ambos sistemas Uno al lado del otro Y puedan tener detalles de lo que ha ido cambiando Espero que les haya gustado este video Si ha sido así Apóyanme con un me gusta Suscríbanse Para que estén pendientes de los próximos videos que voy a estar subiendo al canal Esto es solo Smart Tech Nos vemos en un próximo video